Sé que tu fidelidad nunca me abandonará Amigos y el en tu amor Yo siempre viviré y entregada a ti Quiero vivir amándote, postrada ante tus pies Jesús Quiero vivir Quiero vivir Con gozo en mi corazón, elevo esta canción Mientras haya viento en mí Tu nombre alabaré en todo tiempo Señor No cesaré de adorarte a ti Sé que tu fidelidad nunca me abandonará Amigos y el en tu amor Yo siempre viviré y entregada a ti Quiero vivir amándote, postrada ante tus pies Jesús Quiero vivir Quiero vivir Con gozo en mi corazón, elevo esta canción Mientras haya viento en mí Tu nombre alabaré en todo tiempo Señor No cesaré de adorarte a ti Sé que tu fidelidad nunca me abandonará Amigos y el en tu amor Yo siempre viviré y entregada a ti Quiero vivir amándote, postrada ante tus pies Jesús Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Vivo para bendecir Vivo para bendecir Vivo para bendecir Eres todo para mí Sé que tu fidelidad nunca me abandonará Amigos y el en tu amor Quiero vivir Quiero vivir Amándote, postrada ante tus pies Jesús Quiero ser Quiero vivir Vivo para bendecir Con gozo en mi corazón, elevo esta canción Quiero vivir Yo siempre viviré y entregada a ti Quiero vivir Amándote, postrada ante tus pies Jesús Quiero vivir 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 Quiero vivir